Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy Para no morir, para no olvidar, que la vida es un pequeño soplo de libertad Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad Para no morir No hay necesidad de estar con ningún hombre que no te valora, uno puede ir solo Voy a curar